Salí en mi botecito a navegar, a recorrer las olas de la mar, llevaba mi varita de pescar, mi cuerda y mi guitarra pa' tocar, y de pronto vino un vendaval, y con fuerza comencé a gritar, tú lo que quieres es que yo busque a mi capitán, Jesús está en el bote, en el bote, yo quedo cierto soprende, en el bote, mi antrail y soporte, en el bote, el capitán del bote, en el bote. Y continúe Vidal sin temor, con nubecitas de las estribor, y mi gaviotes bailando vales, y de un delfín nací con un gran piruete, y de pronto vino un tiburón, con cara de pillo de ladrón, mira, tú lo que quieres es que yo busque a mi capitán, Jesús está en el bote, en el bote, no hay tiburón que asote, en el bote, mi tía de mi norte, en el bote, y el capitán del bote, en el bote, el Jesús está en el bote, tú lo que quieres es que yo busque a mi tiburón, en el bote, mi antrail y soporte, en el bote, el capitán del bote, en el bote. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!